No soy digno de tu encanto, Juan. ¿Por qué luchas? Pronto estaremos juntos. Para su vez. Pronto. Que le brimbo. Pronto. De las bestias. ¿Quién está? Pero nosotros se lo quitamos a ellas. ¡Astá Thrakatulúk! Agbursum Isikrimpatul. ¡Fuego de tu encanto! Loco de tu encanto! ¡Aff! No! 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 Ah! ¡No! El tesoro, debe de tenerlo, ladrones, faliches, ladrón. ¿Ladrón? Antes era mío. ¿Dónde les caen? ¿Dónde? Vete. El tesoro es nuestro. ¡Nuestra! Sauron sabe que estamos aquí. No le hagamos esperar. Talion mató a un noble Lloreth. Su vida está ahora en manos de Gondor. Padre, si entregas a mi amado, juraré que maté al señor Asgon cuando me atacó. La vida de ambos será sacrificada a Gondor. Bienvenido. ¡Te busco a ti, señor de los dones! ¡Siente el verdadero poder de la aparición! ¡Siente el verdadero poder de la aparición! ¡Siente el verdadero poder de la aparición!